Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Siempre digo que es importante que la gente abra su mente y su corazón a esta información, donde seguramente hará muchos clics en su vida, cambiarán algunos aspectos y empezarán a recorrer un camino que los llevará a ese sendero que todos los seres humanos, de alguna manera, buscamos y es la felicidad. Vamos a hablar de la sanación bioemocional, cómo hacerla, de qué se trata, para qué nos sirve. Todas estas preguntas nos las responderá nuestro gran amigo Sergio Villamizar. Sergio, bienvenido, gracias por estar aquí. Y Anita, como siempre, un gusto estar aquí al lado de una mujer tan hermosa, del lado de ustedes hoy, que muy seguramente encendieron ese televisor y dijeron este tema es para mí, hoy vamos a ayudarles a comprender en realidad qué es la enfermedad, vamos a entender que nosotros creamos la enfermedad. Que eso, estoy segura que más de una persona abre los ojos cuando mencionas eso. Lo tercero que vamos a desarrollar hoy es que le vamos a entregar herramientas a las personas para empezar a soltar las emociones que causan la enfermedad. Y lo cuarto, entender que así como creamos la enfermedad, podemos crear sanación en el cuerpo. Entonces, ¿cómo será posible que cada uno de los seres humanos cree sus enfermedades, cree una gripa y hablemos de lo más básico, cree un virus, cree cualquier tipo de enfermedad que lo único que lo lleva es a sufrir y a pasarla mal? Yo te pongo un ejemplo, dos hermanos que nacen de la misma madre con la misma información el mismo día, con diferencia de unos minutos al nacer, porque uno desarrolla cáncer y el otro no. Porque lo primero que vamos a entender es, y esto quiero que quede muy claro, yo sé que voy a abrir un montón de ojitos en este momento, pero tienes que entender que las enfermedades no se heredan. Las enfermedades, todos las llevamos internamente y dependiendo de un inadecuado manejo emocional, se cataliza la enfermedad y se manifiesta. Entonces, tú hoy puedes estar muy sano y dentro tenemos el gen del cáncer y puede estar ahí latente, pero cuando tengo una pérdida, un dolor o un sufrimiento extenso alargado en el tiempo, que no supero y no manejo, hace que ese, llamémoslo así, enfermedad que estaba allí, se dispare y se manifieste. Es más fácil entenderlo cuando una persona adulta crea una enfermedad, cuando tenemos como todos estos conocimientos o estos principios y hemos entendido un poco. Pero, por ejemplo, un niño, un bebé... Ay, qué pregunta tan linda, mira, te lo juro que es que parece que nos éramos puestos de acuerdo. Siempre estamos muy conectados. En los bebés sucede algo muy curioso y es, ¿tú alguna vez has visto una película de cine de esas donde venían millones y millones de cuadritos? ¿Sí te acuerdas de eso? Claro, claro. ¿Qué pasaría si yo te digo que la vida que hoy estás llevando es uno de esos cuadritos, pero desconocemos lo que pasó antes de que llegara ese cuadrito? Entonces, vamos a suponer que en este momento el cuadrito es que tú estás llorando, ¿sí? ¿Qué pasaría antes? Algo tuvo que haber sucedido para que tú llegaras al llanto, ¿estamos de acuerdo? Y después del llanto seguramente va a llegar algo donde vas a sonreír y donde vas a estar feliz. El tema es que cuando estamos en esta vida, en esta experiencia humana, solamente estamos viendo un cuadrito de los millones de cuadritos donde nosotros hemos estado a nivel espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Un cáncer en un bebé puede ser un proceso cármico que necesito depurar en esta experiencia o un aprendizaje emocional que tuvo la madre durante el embarazo que de una u otra manera le transmite al bebé esa emoción y acuérdate que el catalizador de la enfermedad es el anadecuado manejo emocional. Entonces, si yo tuve miedo, angustia, tristeza, y yo no estoy culpando aquí a nadie, mamita, tengo claro que tú hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías, pero muy seguramente muchos de esos miedos, esas inseguridades, se las entregamos al bebé. Ese bebé recibe eso como el sistema operativo para decidir la angustia, el miedo y la ansiedad y por eso desarrolla una enfermedad a corta edad. Mira que hay algo muy lindo, el Instituto Cuerpo y Mente de la Universidad de Harvard ya tiene esto en estudio. El Dr. Joe Dispenza habla de esto, el Dr. Deepak Chopra habla de esto, Pranamahama Yonagananda habló perfectamente de todo este tipo de cosas. O sea, literalmente lo que estamos haciendo es rompiendo un esquema mental que teníamos hace mucho tiempo y que ahora a través de esa serie que tú has recomendado muchas veces de mi otra yo se disparó porque entendimos que la epigenética sí es real y si nos ponemos a mirar la epigenética dice que nosotros no solamente heredamos los cromosomas, los genes, sino los traumas y las enfermedades. Entonces vuelvo a la respuesta del bebé. Ese bebé tuvo una historia, un pasado, un grupo ancestral que seguramente a nivel kármico está entregando eso a ese bebé. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y es la invitación que yo les hago. No te niegues a posibilidades donde ya millones de personas han logrado entender que esto funciona, donde ya hay científicamente demostrado estudios que dicen que nosotros podemos reconfigurar nuestro ADN con nuestros pensamientos. ¿Lo sabías, Dianita? Uno puede a través de la meditación sanar una enfermedad. Uno puede a través de las prácticas de atención plena eliminar procesos generacionales como los problemas de presión arterial o los problemas de úlceras que se han venido generando generación tras generación. Entonces, aquí es otra visión, otra perspectiva que te invitamos a tener, pero en ningún momento estamos diciendo que la medicina oleopática tradicional sea mala, sino creo que son un complemento perfecto para que la sanación se manifieste de una manera integral. Sergio, y a veces la sanación, esto ya lo han escuchado varias veces en este programa, es abandonar el cuerpo porque el cuerpo está muy deteriorado. A veces nos corresponde, por medio de la meditación y todas estas técnicas, hacer un proceso de sanación hermoso, pero a veces ya el cuerpo no aguanta más y está deteriorado. Mira que hay una cosa muy linda, cuando alguien llega con una enfermedad a un centro de atención médico y no se conoce qué es lo que está pasando, muy sabiamente los médicos inducen al paciente al coma. Y yo no sé si te has dado cuenta que cuando un paciente está en coma, su proceso de sanación aumenta exponencialmente. ¿Qué es la diferencia entre estar en coma y no? Que no hay mente. O sea, ese paciente no está generando pensamientos, creencias. O sea que lo primero que podemos entender con esto es que la enfermedad la desarrollamos a partir de una reinterpretación negativa de nuestro entorno. Cuando algo no me gusta, no me satisface, no me llena, no me siento feliz, no me gusta lo que estoy haciendo, automáticamente el cuerpo me dice ¿Qué estás haciendo? Ven, yo te doy un llamadito de atención, te voy a mandar este dolorcito de cabeza para que inmediatamente dejes de pensar tanto, te voy a mandar esta gripa para que llores esa tristeza que tienes ahí, te voy a mandar ese dolor de rodilla para que seas más flexible, te voy a mandar ese dolor de pies para que tomes las decisiones. Mira que todo lo que te estoy diciendo en este momento está ligado como si el cuerpo fuera un mapa perfecto de lo que está pasando. Entonces cuando yo me reúno con mis pacientes, lo primero que me dicen tengo un dolor de cabeza. Yo te digo, tú eres pensante, excesivamente controlador, y usted cómo sabe, le digo, no, es que yo no sé, tú eres el que estás creando la enfermedad porque la consecuencia para que se desarrolle esta enfermedad es el comportamiento de exceso de control que tú tienes. Pero la buena noticia es que si creaste la enfermedad también puedes crear la salud. Total, total. Y cómo empiezas ese proceso y ese trabajo. Lo más lindo es darme cuenta que la enfermedad es un regalo, que es el primer punto donde te invito a ti si estás enfermito o tienes a alguien enfermo. Si tu mamá está enferma, si tu papá está enfermo, hay dos causas para que se suele la enfermedad. La primera es un agotamiento energético en el cual debemos entrar en un reciclaje, ¿no? Como quien dice, el celular se descargó, tú también te vas a descargar y necesitas migrar. Entendamos que nosotros a través de este vehículo que llamamos cuerpo nos expresamos, pero en realidad no somos este cuerpo, somos energía en alta vibración que a través de este cuerpo experimenta, es lo que tenemos claro. O sea que cuando el cuerpo se afecta en realidad yo no estoy enfermo, que es lo que tengo que entender. Se enfermó el vehículo en el que yo voy, es como cuando se te va a dar el carro. Yo no lloro porque se me pinchó una llanta, entonces yo llevo el carro a que le cambien la llanta, pero yo no cambio el carro completo, ¿me hago entender? Entonces, literalmente, ¿qué son las enfermedades? Cosas que la vida nos está mostrando para que cambiemos una creencia. Ahora voy a ir a un nivel más profundo, voy a llevarlo a nivel energético. La enfermedad en realidad es una acumulación de energía en un órgano. Y esas energías, ¿de dónde provienen? De la rabia, de la tristeza, del miedo. Cuando tú tienes rabia, así uno que te recarga, así uno tiene una energía que uno quiere matar y comer del muerto. Y además tienes una cantidad de síntomas físicos, se te acelera el corazón, te da como dolor en el estómago, sientes temblor. Bueno, hay diferentes manifestaciones, pero generalmente son así. Ahora, piensa que el 90% de las personas no expresa lo que siente. Es muy duro, pero la mayoría de personas nos enseñaron a quedarnos calladitos. Entonces, cuando yo me quedo calladito, esa energía empieza a acumularse en el cuerpo. El cuerpo literalmente se puede medir con radioestesia cuando hay energía acumulada. Los que hacen reiki, todo ese tipo de sanación la pueden sentir. Es que esto no es algo nuevo. Esto lleva 4.000 años estudiándose. Y de un momento a otro esa energía dice, bueno, yo llevo aquí una cantidad, ¿para dónde agarro? Apaligado, porque es que ahí me está recibiendo, porque este señor tiene mucha rabia. Entonces, empiezan los problemas. Cuando yo entiendo que las enfermedades, y lo estoy hablando muy coloquialmente, son una sobrecarga energética, ¿cómo libero la enfermedad? Soltando esa sobrecarga. Entonces, hay muchas técnicas. Técnicas de liberación emocional, como el tapping, por ejemplo. Luis G. habló muchísimo del tapping. Hablaba de cómo liberar esas emociones a través de esos pequeños golpecitos. Hay técnicas como, por ejemplo, la carta. Escribir esa carta donde yo libero emociones y quemarla. La de la almohada, que han dicho muchas veces, ponle ojitos, carita y agárrala a puños, pero suelta esa emoción que tienes ahí. Pero necesitamos empezar a ser conscientes de que así como soy arquitecto de la enfermedad, soy arquitecto de la sanación. El problema es que cuando yo me enfermo, la gente entra en un estado de angustia emocional y coloca su salud en manos de otro. Y aquí lo voy a decir. La medicina es una hermosura de herramienta, pero si tú no generas el origen al cual no vas hasta el punto donde se originó la enfermedad emocionalmente, ¿qué va a hacer? El cuerpo se demora un tiempo para desarrollar después otra enfermedad y decirte, oiga, usted no me paró bolas, aquí estoy yo para recordarle que usted no está haciendo las cosas como las debe hacer. Ahorita estabas hablando de la emoción que se relaciona con cada órgano. Por ejemplo, cuando tienes mucha rabia, esto va al hígado y el hígado es el que termina desencadenando una enfermedad. ¿Nos puedes hablar así de los diferentes órganos? Los pulmones, corazón, cabeza... Voy a empezar de arriba para abajo. Un escaneo total. Y voy a entregar una herramienta muy linda. Todo lo que pase en el hemisferio derecho, vamos a dividir el cuerpo por la mitad, todo lo que pase en el hemisferio derecho tiene que ver con algo que no es sanado con mi lado masculino o con mi padre. Derecha, masculino. Y todo lo que pase del lado izquierdo tiene que ver con algo que no es sanado con la figura materna. Ahora, si miramos el cuerpo, el cuerpo lo podemos dividir en tres áreas. Del cuello hacia arriba son personas excesivamente controladoras y pensantes. O sea, si tengo valores de cabeza, de oídos, problemas de ojos, ya lo voy a detallar más. Si pasa entre el cuello y los genitales, es que son personas que emocionalmente tienen que aprender una tarea para controlarse. Y si pasa de los genitales hacia abajo, tiene que ver con decisiones o miedo al futuro. Si te das cuenta, la mayoría de los ancianitos sus problemas son de cadera, de pies, de pierna. Eso es muy curioso, ¿no? Ahora, esto lo estamos viendo a nivel general. Ahora voy a entrar órgano por órgano. Uno de los más importantes es la cabeza. Duele la cabeza, ¿por qué? Exceso de pensamiento, exceso de control o una persona que le tiene miedo al futuro. Problemas de ojos. Literalmente los ojos sirven para observar. ¿Esto qué quiere decir? Personas que están viendo algo en su vida que no les gusta. Por ejemplo, una traición, una infidelidad, alguien que está robando. O un niño pequeño que está viendo a sus padres separarse. No quiere ver eso. Genera problemas de ojitos. Sergio, sabemos que los médicos y la medicina convencional dice que a partir de los 40 años se va perdiendo la visión 2020. Sí, no, y es normal. Y es normal, pero entonces porque hay gente que la va perdiendo y hay otra que no. Volvemos a lo mismo porque hay un origen emocional. Un año a los 40 ya empieza como... Sí, ya empieza a mirar como raro. Pero ponte a pensar, yo por ejemplo empecé a utilizar anteojos a los dos años. Cuando me hice mi primera regresión, entendí que mi mamá se fue a los dos años de mi vida a Estados Unidos y me dejó con mi abuela y yo no quería ver el abandono, literalmente. O sea, hay muchas cosas que no empiezan. Ahora, la nariz. Todo lo que tenga que ver con el sistema respiratorio es amor a la vida. No me siento amado. Por ejemplo, uno de los orígenes más importantes de eso que se llama asma, que son esos ataques tan profundos, vienen porque seguramente mamita en algún momento negó la maternidad. Entonces, no estoy culpando a mamita porque mamita hizo lo mejor que pudo. Pero yo ya teniendo esta información puedo cambiar esto en vez de seguir gastando una cantidad de medicamentos que no me van a servir para absolutamente nada porque lo que estoy haciendo es distanciando la capacidad de sanarme. Problemas de garganta. Personas que no expresan o no hablan y eso es igual al problema de tiroides. Mucha gente, la mayoría de mujeres, tienen problemas de tiroides en cierto momento de su vida y uno empieza a hablar con ellas. Sí, no, es que yo me quedé callada, yo no hablé por evitar un problema, mejor que tuviera otra, de yo tener que acabar mi matrimonio. Así me hago entender una cantidad de cosas. Problemas de hombro o espalda. Cuando siente uno el mico en el hombro. Sobrecargas. Persona que siente que le está cargando el mundo, que tiene que trabajar, que tiene que brindar, que tiene que darle ayuda al resto de la gente. Problemas de corazón o del pecho, de pulmones. Personas que no se aman lo suficiente. Que cuando se miran al espejo no se gustan, no se sienten atractivos, deseados. Problemas circulatorios o del corazón. Miedo al fracaso. Rabia hacia alguna persona en mi vida. Problemas estomacales, gástricos, vaso, hígado, páncreas. Tiene que ver con no proceso adecuadamente lo que está viviendo en mi vida. Tal vez tengo un jefe que me toca tragarme, pero no me lo paso. Literalmente se me atoran el estómago y por eso viene una úlcera, por eso viene un problema gástrico. Problemas de riñones. Tienen que ver con miedo excesivo a todo en la vida. No sé si te has dado cuenta que hay personas que le tienen miedo a todo. Vamos a hacer esto. No, no, no. A mí me da miedo. No, no. Son personas que están destinados a problemas urinarios o problemas de riñones recurrentemente. Problemas en las caderas. Miedo a avanzar. Problemas en la rodilla. No son flexibles. ¿La rodilla para qué sirve? Para tener humildad. Primero me parto antes de doblarme ante ese... Tiene que ver también con el orgullo. Total. Problemas de los tobillos. ¿Por qué se luxan los tobillos? Porque sé que tengo que dar el paso y no lo doy. Entonces, ¿qué pasa con el pie? Me lo muestra. Problemas en los dedos. Tiene que ver con la aceptación. Por eso este dedo es así. Entonces, cuando se me daña el pulgar, ya sea en pies o en manos, es porque no estoy aceptando algo en mi vida. El índice. Cuando se me tuerce o me lo golpeo. Porque señalo, juzgo a los demás. El dedo del corazón. Del corazón no me amo lo suficiente. El dedo del compromiso. Porque le tengo miedo a las relaciones de pareja. Y el meñique tiene que ver con familia. Y para culminar, yo sé que van a faltar muchos, pero poco a poco los vamos aclarando. Aparato reproductor masculino, aparato reproductor femenino. Negación a la masculinidad o negación a la maternidad. Voy a poner el caso. Los cólicos menstruales no son normales. Y la mayoría de mujeres se acostumbran a eso. Los hacemos normales. Total. Después vienen procesos muy extensos o viene la premenopausia en un proceso muy complejo. Y las personas dicen, ¿por qué? Porque tuvieron una negación a la maternidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento yo vi cuando era niño o niña que ser niño no era bueno porque sufrí, lloré, me maltrataron, me golpearon. E inmediatamente, inconscientemente, yo no quiero tener hijos. Y la manera en la que yo empiezo a ser consciente de esto es a través de esta enfermedad. Teniendo en cuenta esta información y ya sabiendo que cada órgano, el lado derecho, el lado izquierdo, de aquí hacia arriba, o cada parte que nos ha explicado, ¿corresponde a algo? ¿Cómo empezar a hacer ese proceso de sanación? Lo más importante es ser consciente qué es lo que pasa. Lo segundo, entender que tengo que sanar. Vuelvo al ejemplo. Hay un librito hermosísimo que yo recomiendo que se llama Usted puede sanar su vida de la maestra Luisa Algey. Ella explica con detalle cada órgano que hay que hacer y qué emoción empezar a trabajar. Y hay una que es muy linda y es un ejercicio que tú cojas en el espejo de tu baño una frase que diga me amo y me acepto como soy. Y la escribes con labial, con delineador, con un marcador. Y cada vez que entres al baño dices me amo y me acepto como soy. De tanto repetir esto, al inconsciente empieza a llegar un modelo de aceptación. Acuérdate que la enfermedad es la negación a algo que no me gusta. Cuando yo me amo y acepto el mundo como es, pues la enfermedad comienza a desaparecer. Segunda herramienta, busca procesos terapéuticos a nivel mental, emocional y psicológico más que a nivel físico. La enfermedad es la manifestación de que algo no está funcionando bien en mi mente y que tengo que cambiarlo. Y la tercera recomendación, siempre entiende que así como te demoraste para crear una enfermedad, también tienes la capacidad de sanarla. Por lo tanto, no te angusties. Si una enfermedad es terminal y ya no hay nada que hacer, tampoco te angusties y aprende a vivir el proceso de cómo entregar este estuche. Porque te garantizo que en el próximo que traigas vas a estar cero kilómetros. En estos días leía una información muy valiosa de una científica española donde aseguraba que las enfermedades pueden ser solamente un 15 o un 20% genéticas. Que el resto era la calidad de vida, los pensamientos, la emocionalidad de todos los seres humanos. Pero imagínense el porcentaje tan bajo que es genética y ese es como el colchón o el almohadón en donde todos nos apoyamos. Es que si el abuelo, el bisabuelo, la tía lo sufrió, entonces ¿cómo lo voy a hacer yo? Entonces no podemos quedarnos en esa comodidad de pensar que todo viene de atrás, sino que ahora podemos solucionarlo y esa es la mejor alternativa. La Organización Mundial de la Salud dice que el 86% de las enfermedades son psicosomáticas. O sea, ponte a pensar la influencia que tiene nuestra interpretación de la vida. Así que corazón, si en este momento estás sufriendo, llorando, no sufras más, suelta ese dolor. Porque cada vez que tienes una rabiecita, tristeza, miedo, estás creando la semillita para enfermarte. Y yo creo que tú quieres tener un cuerpo sano y una mente sana. El odio, la rabia, la ira, todo esto te alimenta y te alimenta cada falencia de tu cuerpo, cada enfermedad, cada dolor. Entonces es hora de liberarse. Poco a poco lo vamos haciendo y poco a poco vamos aprendiendo. Sergio, muchísimas gracias. Con todo el amor, con todo el amor. Qué lindo que hayas estado aquí hablando de este tema. Y muy importante, como les decimos, no hay nada escrito, todo esto ha cambiado. Pero pónganse a pensar que el estudio de las emociones y las enfermedades tiene 4.000 años de estudio. Desde que nuestros ancestros empezaron a estudiar esto, nos hemos dado cuenta que se puede sanar una enfermedad sin necesidad de llenarnos de químicos. Así es. Un abrazo gigante para ti. Beso para todos y gracias por acompañarnos. Recuerden que ser feliz es una decisión. Muchas gracias por estar. Si quieres ser feliz es tu decisión. Supera tus temores, pues todo es temporal.